Visto que están llegando vacunas, es ampliar los vacunatorios. Vamos a poner más vacunatorios aquí en la ciudad de Córdoba y también donde nuestros intendentes del interior digan que precisan más vacunatorios para poner rápidamente cada vacuna que llega a los habitantes de la provincia. Siempre es preferible tener los vacunatorios abiertos, así no haya vacunas, que tener vacunas y no poderlas colocar porque no hay vacunatorios suficientes. Esta es la forma que tenemos que actuar. Y semana que viene seguramente el Ministerio de Salud estará ya anunciando durante la semana los nuevos vacunatorios que vamos a abrir en la ciudad de Córdoba y también lo que hablemos con los intendentes de otro punto de la provincia que quieran tener más vacunatorios. Porque si bien Córdoba tiene una buena velocidad de vacunar a medida que llegan las vacunas, es importante que llegando más vacunas, nosotros vacunemos también más rápido a nuestra población. Quiero finalmente reiterarles que el virus circula porque circulamos nosotros. y se trata para pasar este pico de la pandemia, para hacerlo descender y para pasar el momento más difícil de la misma al cual estamos entrando con la menor cantidad de costos posible para los cordobeses cumplir con las resoluciones, los controles que estamos estableciendo ahora para los próximos 14 días. Tal cual hace referencia nuestro gobernador, estamos cursando el momento más crítico de nuestra segunda ola. Lamentablemente, hace tiempo dijimos y proyectamos que las segundas olas en todas las enfermedades epidémicas y pandémicas generan una alta demanda que normalmente es el 100% superior a la demanda que generó la primera ola y lamentablemente no nos equivocamos. Estamos viendo, sin lugar a dudas, lo que es una alta demanda debido a la patología y como decía el gobernador, la patología se transmite de persona a persona, es decir, con los contactos interpersonales y el objetivo de las medidas es poder disminuir la circulación de las personas para poder disminuir la transmisibilidad de la patología. En esto debemos parar la circulación para poder avanzar con la vacunación, que es la medida más efectiva para proteger a nuestra comunidad. Estamos cursando el pico de la segunda ola, en el momento más crítico. El tiempo que dure este pico va a depender del compromiso de la sociedad para acompañarnos en las medidas para disminuir la circulación de las personas. Si bajamos los contactos interpersonales, sin lugar a dudas, la curva va a empezar a descender. De lo contrario, el pico no solo va a aumentar en la cantidad de casos, sino en el tiempo de la duración del pico. Por eso es tan importante pedirles a nuestra comunidad que nos acompañe, que nos ayude. Sabemos lo difícil que es las medidas de restricción.